Amigo Joaquín, ¿cómo estás Joaquín? Hola Abuelo Soy el más lindo de todo Youtube Hola Youtube eres amigo A ver las manos cómo quedaron Lo adoran ¿Qué significa? No, no, es que lo que sé No, ¿qué voy a tocar? ¿La pintura o las manos? No, la pintura, las manos sí A ver, no siento nada del igual Me gustan los deditos de él Mirá que linda Hola soy el payaso Plim Plim Mirá donde está recientito ¿Qué pasa amiga? Uy que linda Mirá, mirá que linda que sos Mirá que después te voy a mostrar Qué linda que sos Mandale un mensaje a mamá Hola mami te quiero mucho Ahí está ¿Y a papá también? No, ¿lo querés papá? Estoy con mi nieta El no es mi abuelo Que no soy tu abuelo loco Que no soy tu abuelo Que yo te hice todos los regalos Lo que te compré, ¿quién te lo compró? La bicicleta, la cuna, ¿no te la compré yo? No, él me compró él Mamá Él me compró todo Ay, es un chiste No, ¿qué hicieron con la plata? Preguntale qué hicieron con la plata que yo le mandé ¿No? Ah, Joaquín ¿A Joaquín? Vos sos el más lindo de todo ¿Quién es la más linda? ¿Quién, vos sos más linda? No sé, a ver, ¿quiénes sos más lindo? Hola ¿Vos sos más linda? Sí Mirá La nena dice que vos sos más lindo, ¿cierto? Sí No, no es cierto No es cierto eso ¿Qué? No es cierto eso ¿Que él es más lindo? No ¿Vos no dijiste que él es más lindo? No Pero mirálo bien Mirá Mirá Sí Y mi burbuquera Después de todo ¿Por qué? Si lo ve, él se va a nojo Se va a poner también para querer Va a querer Va a querer A él le puso un tono de brillito por arriba A él le puso un tono de brillito por arriba No, no Lo vamos a editar Para verlo cuando cumplan 15 años cada uno Y solo cuando tenga 3 mujeres Cuando tenga 2 más A verdad que diga unas palabras antes Que se canse Hoy es el último día Que yo entera Que va Abuelo, yo te amo Pero oye una cámara en mi cara No, si no No estás mi cara Y bueno Pero hay tu cabello El pelo Las manos Estás filmando las caras Y eso que sos una linda piña Me hace muy fea Ay bueno Tendría roloz trauma Yo te amo Te adoro Lo que quieras Y el último día de soltera De Sole ¿Vos que opinás? No Qué bien Si se queda así Vos entras en la maravilla del matrimonio Un lindo paso A dar mañana Sí, obvio Si vas a hablar en serio Me vas a reunir un video ¿No? Ah, era un chiste la cuestión Sí ¿Qué opinás de Guillermo? ¿De Guillermo? Ah, que es un amor Es un amor, eh